Un día como hoy, hace 157 años, nació el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1831, un agricultor y militar retirado llamado Guillermo Miller empezó a anunciar el pronto regreso de Jesús. Cientos y miles de personas se unieron a este mensaje, personas que luego se destacarían como Jaime White, Elena White, John Evans Andrews, José Bates y entre otros. La vida y la influencia de estas personas empezaron a darle forma a este movimiento que anunciaba el pronto regreso de Jesús. A finales de los años 1840, el movimiento adventista consistía en grupos dispersos, vagamente conectados a través de algunas publicaciones y conferencias sabáticas esporádicas que se reunían en algunos lugares para debatir y con frecuencia discutir los puntos más finos de la doctrina. A pesar de los persistentes temores de que la estructura de la Iglesia era el equivalente a Babilonia o favorecer a las religiones organizadas por encima de la simplicidad del Evangelio, los líderes como los White y Joseph Bates eran cada vez más firmes en su petición para poder darle una estructura. James White fue más allá, sugiriendo que la estructura era un indicador de buena administración. Estaba especialmente preocupado por el ministerio de las publicaciones de la Iglesia con el deseo de verlo sostenido y asegurado de manera legal. El impulso de la causa creció en los meses anteriores precedidos a lo que sería una reunión administrativa en la iglesia de Barrel Creek, en Michigan. Era octubre de 1860. Allí, White retó al resto a encontrar un pasaje bíblico en contra de la organización. Adoptaron unos estatutos para constituir legalmente la Asociación de Publicaciones de la Iglesia y elegir un nombre para los creyentes dispersos. El nombre sería Adventistas del Séptimo Día. Así, en mayo de 1863, 20 delegados, de los cuales 10 representaban la Conferencia de Michigan, se reunieron en Barrel Creek para organizar la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, con el fin de garantizar la unidad y la eficiencia en el trabajo y la promoción de los intereses generales, de la causa de la verdad presente y de perfeccionar la organización de los Adventistas del Séptimo Día. Así nació el 21 de mayo de 1863, la organización Iglesia Adventista del Séptimo Día y su máximo órgano de gobierno, la Asociación General. Hoy, los Adventistas del Séptimo Día somos más de 20 millones en todo el mundo. Los Adventistas del Séptimo Día proclamamos un mensaje de paz y esperanza basado en las promesas maravillosas de Jesús escritas en la Biblia. Somos un pueblo que presenta a Jesús como la mayor solución a los problemas de la humanidad. Y mientras esperamos su regreso, extendemos nuestras manos al doliente, al que sufre, al hambriento y necesitado, y a todo aquel que necesite una palabra de esperanza. Mostramos al mundo la maravillosa bendición del sábado como el día de reposo verdadero y bíblico y refrigerio para el alma sufriente y cansada del hombre de hoy, y como un constante recordatorio de que esta tierra y nosotros fuimos creados por un Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia. Creemos y enseñamos un mensaje de salud y cuidado del cuerpo como parte de nuestros principios de una vida integral en todas sus áreas, física, mental y espiritual. Sostenemos que Jesús está en este momento en el santuario celestial tal y como lo enseñan las escrituras y que desde ese lugar está intercediendo por la humanidad en la última etapa de gracia para el mundo. Y las señales que estamos viendo, hambres, pestes, guerras, terremotos, inestabilidad social, son solo señales inequívocas del mayor suceso de la historia, el pronto regreso de Jesús. Lo predicamos con nuestras voces, nuestra música y nuestras vidas. Lo predicamos con nuestros canales de televisión y nuestras emisoras radiales. Lo predicamos por internet y por nuestros libros. Predicamos la mayor de todas las esperanzas que el mundo tiene. El pronto regreso de Jesucristo a la tierra. Él viene, Él viene y traerá justicia, sanidad y esperanza en un mundo donde hay muerte, dolor y llanto. 157 años anunciando esperanza, 157 años menos para el pronto regreso de Jesús. Salud de Jesucristo a la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!